Hola, me llamo Guillermo Simoy, soy profesor de meditación Raja Yoga, miembro de la asociación Brahma Kumaris desde hace ya más de 35 años que llevo practicando esta meditación. Y la charla que voy a compartir ahora es sobre lo que es la meditación Raja Yoga y sus beneficios. Queremos conocer un poquito más qué es esta meditación y qué nos aporta en la vida. Ya que ha sido mi experiencia a lo largo de todos estos años que hay grandes beneficios en esta práctica, que no es sólo una meditación, sino que realmente implica un cambio de conciencia, que implica elevar nuestro nivel de conciencia y conectar con lo mejor de nosotros mismos, nuestras cualidades más profundas. Es decir, que la meditación Raja Yoga nos ofrece todo un proceso de transformación interior. Y una de las prácticas centrales, por supuesto, es la meditación, pero en realidad conlleva todo un estilo de vida, una visión, una mirada de la vida más espiritual. Pero centrándonos en la meditación Raja Yoga, sobre todo uno de los grandes beneficios que vamos a obtener a través de la práctica de esta meditación, está conectado con nuestra capacidad interior de experimentar paz, estabilidad, un estado de la mente sereno, tranquilo, más enfocado, más concentrado, de forma natural. No sólo eso, sino que uno de los grandes beneficios de la meditación Raja Yoga es incrementar nuestra resiliencia, nuestra fortaleza interna. ¿Qué quiero decir por esto? Poder espiritual lo llamo yo, y es un concepto que me suena muy atractivo. ¿Qué es poder espiritual? Significa la capacidad interior, la capacidad espiritual de tratar, afrontar las diferentes situaciones de la vida que muchas veces se nos presentan como retos, como desafíos. Y disponer de esos recursos internos necesarios para atravesar por esas situaciones sin fluctuar tanto, sin afectarnos tanto, sin sufrirlas. Me refiero a las situaciones que son más difíciles, más complicadas. Situaciones que surgen de forma cotidiana, a veces en las relaciones, en los retos del día a día, en el trabajo, en la familia. ¿Cómo podemos incrementar nuestra capacidad de ser un poco más, un poco más tolerantes, un poco más flexibles? Tener una mayor aceptación, una mayor capacidad de comprender al otro, etc. Son todo esto habilidades y cualidades espirituales que están conectadas con esa fortaleza interior que he mencionado antes, que nos permite, si disponemos de todos esos recursos, manejarnos, yo diría, desde un punto de vista espiritual, manejarnos con éxito en esas situaciones. Y por éxito me refiero que somos capaces de tratar con ellas y conseguir que no haya un conflicto, una situación de desarmonía, una situación difícil. Con estas cualidades, con estos recursos internos, somos capaces de traer más paz, de traer más entendimiento, de sobre todo no perder nuestra estabilidad interior, no entrar en esas emociones fuertes que nos desequilibran y nos hacen perder un poco la conciencia, nos hacen perder, sobre todo, creo que lo que nos pasa a veces cuando hay una emoción fuerte, pongamos un enfado, un enfado o algo de ira en un nivel intenso, lo que nos hace eso es perder el discernimiento, la capacidad de discernir. Y después hacemos cosas, decimos cosas de las que más tarde seguramente nos vamos a arrepentir, porque nos daremos cuenta cuando nuestra mente se calma que hemos perdido el control. Así que de eso va la meditación Raja Yoga. Primero me gustaría explicaros el significado de meditación Raja Yoga. Raja Yoga. Raja es un significado muy bonito. Raja significa rey, soberano, soberano de uno mismo, el que es capaz de manejar bien sus pensamientos, sentimientos, emociones, su discernimiento y sus decisiones, el que es capaz de manejar y dirigir esas, digamos, energías sutiles con sabiduría, con claridad, con precisión. La palabra precisión es muy importante. Y eso es la autosoberanía. Soberanía sobre ti mismo. Eres el rey en tu reino interior. Ese reino que está habitado por tantos elementos. Tienes los hábitos, tienes los pensamientos, los sentimientos. Tienes que manejar esa energía y también manejar con sabiduría lo que expresamos. Quiero decir, a través de los órganos de los sentidos, a través de este cuerpo físico, eres quien gobierna tus acciones, lo que expresas desde tu conciencia hacia el exterior. Eso es la autosoberanía. Y yoga significa conexión, esa unión, estar conectados, primero, con la energía de nuestro ser espiritual. Y después nosotros hablamos de la energía del alma suprema, o esa fuente de luz y poder espiritual con quien todos podemos establecer esa conexión y llenarnos de ese poder del silencio, ese poder espiritual que comenté antes. Pero vamos por partes. Meditación Raja Yoga lo que busca es primero cambiar o elevar nuestro nivel de conciencia a un estado de conciencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto? A nivel conceptual sí que está claro desde la meditación Raja Yoga como observamos la realidad es que existen esos dos niveles de energía. La energía física, la energía del mundo material, el mundo físico que podemos ver a través de estos sentidos, el mundo del sonido, del movimiento, de las dimensiones, de las tres dimensiones me refiero y del tiempo. Este es el mundo que observamos a través de los sentidos, la dimensión física. Pero junto a esto existe otra dimensión y ahí es donde en la ciencia podemos ver hoy en día que hay diferentes perspectivas. Hay quien cree que eso no existe, hay otros científicos que desde la, sobre todo más desde la física cuántica, sí que piensan que existe ese nivel de conciencia, digamos, la dimensión de la energía espiritual. El ser consciente, el ser espiritual que nosotros somos es un ser de energía no física, no material. Así que la idea básica sería que existen las dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión espiritual. Meditación Raja Yoga es la práctica y el método para darnos tiempo para entrar y conectar con ese nivel de dimensión espiritual y experimentar nuestra realidad espiritual como seres de luz, como seres espirituales. Llamémosle el ser espiritual, llamémosle el alma, llamémosle la conciencia, no hemos de confundirnos con los nombres, estamos hablando de lo mismo, ese ser consciente que se expresa y se manifiesta a través de esta interfície, este instrumento que es el cuerpo físico. Pero un ser humano, como lo vemos, es la combinación de las dos energías, ser humano. Ser tiene la connotación del ser espiritual, la esencia, la energía espiritual. La parte humana tiene que ver con el cuerpo, la combinación de la energía espiritual consciente, el ser espiritual y la energía física, el cuerpo físico, eso es el ser humano. Pero nos hemos desconectado bastante de nuestra realidad espiritual, del ser espiritual que somos. Así que en la meditación nos enfocamos como en un punto interior y conectamos con el pensamiento de que yo soy un ser de luz, un ser espiritual, como un punto de luz, como una estrella de energía espiritual. Recordaréis, habréis escuchado acerca del tercer ojo. en India tradicionalmente muchas de las mujeres se ponen este tilak, esta pequeña marca o señal aquí en el centro de la frente que es algo muy tradicional, pero el simbolismo realmente de este tilak es el tercer ojo que quiere decir el ojo interior, o sea, la conciencia despierta de quien soy el ser de luz, el ser espiritual y cual es mi naturaleza de yo el ser espiritual, el alma. Mi naturaleza verdadera es justamente lo que más necesitamos. Mi auténtica naturaleza es de paz, mi auténtica naturaleza es de amor, mi auténtica naturaleza es de felicidad, mi auténtica naturaleza es de pureza, mi naturaleza más profunda es de sabiduría, y también de poder, de fortaleza espiritual. Eso es mi esencia, eso es lo que realmente es intrínseco a yo el alma. ¿Y qué ha sucedido? Porque ese no es el estado en el que estamos los seres humanos. Nos hemos ido a través de un proceso de entropía, de ir perdiendo la conexión con nuestro interior e involucrándonos más y más en el mundo de los sentidos, en la conciencia física, en la conciencia material, nos hemos alejado o desconectado de nuestra esencia. Esto ha sido un proceso que ha tomado mucho tiempo y hemos perdido la conexión con estas cualidades intrínsecas tan maravillosas. Lo estamos buscando fuera, pero en realidad forma parte de nosotros. Somos eso, es decir, somos un ser de paz, soy un ser de paz, soy un ser de amor, soy un ser de felicidad. Estas son afirmaciones para llevar a la meditación y experimentar en profundidad. Entonces, en la meditación lo que queremos es primero, activar esa conciencia del alma, conciencia del ser de luz, la conciencia del ser espiritual y explorar y vivenciar y experimentar nuestras cualidades que llamamos originales, nuestras cualidades verdaderas, nuestras cualidades esenciales. Y así empezamos a descubrir en términos de observación que existen diferentes niveles de conciencia en nuestro interior, es decir, podemos conectar con el nivel de conciencia del alma a través de la meditación Raja Yoga, pero podemos observar que a medida que transcurre el tiempo y no practicamos la meditación ni conectamos con ese nivel profundo, entramos en otro nivel de conciencia mucho más limitado, podríamos definirlo como el nivel de conciencia del ego o del personaje, donde estamos muy identificados con nuestra nuestra forma física, nuestro rol, nuestras posesiones, diferentes elementos que constituyen ese yo construido, ese ego limitado, que es, digamos, un nivel de conciencia de nivel inferior, donde sentimos todas esas susceptibilidades, esas reacciones, ese afectarnos tanto por las cosas, lo que pasa, lo que sucede, esos miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas emociones negativas surgen de este nivel de conciencia más bajo, que es la conciencia que llamamos conciencia de cuerpo, conciencia limitada, la conciencia del personaje, por decirlo de alguna forma. En la conciencia del alma llevamos nuestro estado de la mente y del ser a un nivel de vibración mucho más alto y empezamos a practicar ese estado de mayor desapego, mayor paz, estabilidad interior y empezamos a sentir nuestra fortaleza. pero en todo este proceso hemos hablado de meditación raja yoga. Hay algo más que es la conexión o la experiencia de esa dimensión espiritual en el silencio, en la práctica de la meditación y desde ahí nos abrimos a como nosotros lo entendemos y lo experimentamos una luz, una energía, un ser espiritual que es quien llamamos el ser supremo, quien es la fuente eterna de amor, paz, las cualidades espirituales al nivel más ilimitado, al nivel más poderoso, a un nivel supremo. Y esta es una conexión desde el silencio, esto no es algo que podamos nosotros percibir externamente, tenemos que vivirlo desde esa experiencia personal de la meditación y podemos llegar a ese nivel en el que sentimos, como realmente conectamos, con una energía muy pura, muy poderosa, muy elevada. Y como es esa energía tan poderosa, nuestro propio estado de conciencia, nuestro propio estado de la mente se llena de luz, se llena de poder espiritual, se llena de toda esa carga de energía positiva que necesitamos para llevar a cabo nuestra transformación. Así que ese yoga o esa conexión, esa conexión, podríamos poner la analogía de una flor que toma la luz del sol. Nosotros necesitamos la luz del sol espiritual para crecer espiritualmente, desarrollarnos y florecer en toda nuestra belleza, en todo lo más magnífico que existe en nuestro interior. muy recomendable dentro de la práctica de la meditación rasa yoga es el despertarnos temprano por la mañana porque a esas horas el nivel vibratorio o las vibraciones en el mundo que nos rodea está todo mucho más tranquilo, está como más despejado. Durante el día hay mucho más ruido creado por las conciencias de los seres humanos pero en las horas tempranas podemos abrirnos más fácilmente a esa experiencia de la dimensión espiritual y de esa conexión con el alma suprema. Hay muchas cosas más, muchos más elementos que descubrir en la meditación rasa yoga y por supuesto nosotros ofrecemos unos cursos en los que entramos en profundidad en todos los detalles incluso la filosofía detrás de esta meditación rasa yoga ya que implica también una perspectiva de la vida es como he dicho antes también un estilo de vida en el que también practicamos ciertos nuevos hábitos que nos faciliten nuestro desarrollo y progreso espiritual ya que nuestra vida práctica lo que comemos lo que hacemos durante el día nuestra actividad nuestros hábitos no pueden estar desconectados de nuestra práctica de la meditación no tiene sentido que meditemos para fortalecer nuestra cualidad de la paz y después nos involucremos en actividades que sean agresivas o actividades que fomenten la tensión o el estrés nosotros tenemos que ser coherentes en nuestro estilo de vida con la práctica de la meditación porque digamos que en rasa yoga hay cuatro asignaturas principales una de ellas es la meditación meditación y yoga lo llamamos la otra es conocimiento espiritual entendimiento más profundo de los principios y los conceptos espirituales la otra es inculcación de las virtudes quiere decir que todo lo que conectamos con ello y vivimos en la meditación hemos de aplicarlo en nuestra vida práctica hemos de llevarlo a la familia al trabajo a los diferentes ámbitos y el cuarto elemento que surge de forma natural es el servicio nos damos cuenta que para nuestro desarrollo espiritual completo no es posible ese desarrollo máximo si no contribuimos a que otros también se beneficien se eleven progresen espiritualmente en sus vidas así que tenemos que dedicar también tiempo energía y pensamientos a beneficiar a los demás esto forma parte de ese crecimiento y progreso espiritual integral que nos ofrece la meditación rasa yoga esto ha sido todo un poco esta charla a modo de introducción y espero que que os resulte interesante y por supuesto podéis conocer mucho más contactando con Brahma Kumaris en España tenemos muchos recursos y centros y lugares donde se puede seguir aprendiendo este tipo de meditación y este estilo de vida muchas gracias como decimos nosotros es Om Shanti y Om Shanti significa soy un ser de paz Om Shanti Om Shanti Bienvenidos a esta práctica de meditación Raja Yoga vamos a empezar por encontrar una postura de equilibrio para el cuerpo es muy recomendable que la espalda esté recta y a la vez que notemos que los músculos que estén tensos innecesariamente se aflojen podemos observar los hombros el cuello si queremos moverlo un poco para descensar dejar las manos descansados descansadas sueltas observar los pies las piernas si es necesario reajustarlos la idea es que notemos que el cuerpo está en tal postura en la cual puede permanecer durante unos minutos sin necesidad de moverlo sin necesidad de cambiar postura y ahora te invito a que observes unos momentos tu respiración y puedes acompañarla con la atención e ir dejando que la respiración encuentre su ritmo natural no hace falta forzarla relajarla de una manera forzada sino simplemente acompañarla y que encuentre su propio ritmo natural y para esta meditación te voy a invitar a un experimento que es mantener los ojos abiertos o entreabiertos si quieres y para ello vamos a poner en este vídeo una imagen de un punto de energía que nos recuerda esa conciencia espiritual con la que queremos conectar te invito a que descanses la mirada en esa imagen y así vamos llevando la atención hacia nuestro interior íbamos tomando conciencia de esa energía espiritual cuán diferente es en relación a este cuerpo físico podemos observar el cuerpo físico en el asiento o donde esté ahora descansando y preguntarnos ¿quién está observando? y así nos podemos dar cuenta de que yo soy el observador interior el ser consciente que observa y toma conciencia de la realidad del presente del aquí y del ahora vamos a crear el pensamiento para experimentar de que yo en realidad no soy este vehículo físico este cuerpo físico sino que soy un ser de energía espiritual como este punto de luz de la imagen yo soy también una estrella un punto de luz brillando en el interior como a la altura del centro de la frente y yo el ser espiritual el alma soy en mi esencia un ser de paz la paz es mi verdadera naturaleza voy a contemplar este pensamiento de que soy realmente un ser un alma de paz un ser de luz y de paz eso es lo que yo realmente soy y me abro a sentirlo experimentarlo me identifico completamente con ser un alma de paz y así poco a poco voy entrando en la experiencia de mi ser eterno mi ser espiritual un ser de luz un ser de paz un ser también de amor de felicidad estas son mis cualidades esenciales mi verdadera naturaleza me voy conectando con estas hermosas virtudes cualidades que son intrínsecas son inherentes a mí el ser espiritual en el silencio voy descubriendo que no necesito buscar esa paz fuera en el exterior lo que necesito es conectar con mi paz interior mi tesoro de la paz a medida que voy entrando en la experiencia del ser espiritual voy poco a poco desapegándome de todo de todo este mundo físico material que me rodea me voy desconectando de todos esos pensamientos conectados con los roles con el trabajo con las situaciones cotidianas con los problemas ahora en la meditación pongo atención a dejar todo eso a un lado ahora es un momento especial para darle oxígeno a mi mente el oxígeno de la paz y el silencio suelto todos esos pensamientos mundanos y así me preparo para desde el silencio abrirme a la presencia de una energía poderosa y maravillosa visualizo esa energía suprema el ser supremo también como una estrella que brilla en una dimensión espiritual y esa estrella es como una fuente constante de luz y poder espiritual una fuente constante de amor puro e incondicional una fuente constante de dicha y simplemente me abro a llenarme con esa luz maravillosa llenarme con la experiencia de esa luz poderosa y transformadora como si estuviera recargando la batería del alma en esta conexión me abro para llenarme de luz y poder espiritual y voy absorbiendo y absorbiendo esa energía poderosa y transformadora y así poco a poco me voy preparando para retornar de este ejercicio y de esta práctica con la conciencia de seguir manteniendo este estado espiritual creo esa intención de practicar este estado espiritual también en el campo de las acciones en la vida práctica en las situaciones del día a día y así poco a poco vamos activando un poco el cuerpo podemos mover un poco los hombros podemos sentir el cuello sentimos sentimos los pies las piernas activamos este cuerpo físico sentimos las manos los brazos y estamos ya preparados para retornar a ese mundo de la actividad del sonido del movimiento pero con una nueva conciencia con una conciencia espiritual con una conciencia llena de paz llena de estabilidad llena de armonía om shanti con perdón de mor de la 關 Gracias por ver el video.